Música 2'32 para el Soto Paso Soto Mayor Realmente hubiera querido que hubiera sido la de oro Creo que estaba en condición hoy de hacerlo Me sentía, me presenté físicamente bastante bien Bien concentrado Creo que desaproveché el primer intento de 2'35 Y ya luego el tiempo cambió por completo Me fue desfavorable Yo con agua soy posiblemente el saltador más malo de aquí de la historia Música 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 Música